2 o ronda 5, creo que si es ronda 5, tenemos el primer Kali Ice Palkia en stream, oh y ahí está el equipo de Dialga y Belta, let's go, let's go, ahí está el equipo de Dialga y Belta el que quería ver, ahí está Hamster Mania entonces en stream, con esos animalitos que definitivamente quería ver cómo trabajan, quería ver cómo trabajan en conjunto. 4 volores, la verdad es que sí, la verdad es que sí, que loco el pana, ok, ahí está, Dialga, Thundrus turno 1 para Pato y Palkia. Está sus, oh, ok, ya iba a decir, ok, le acaba de hacer 3 Prankster al Thundrus, iba a decir está sus que el Thundrus aparezca junto con Dialga, normalmente este par tienen el problema que el otro queda XD una vez que el otro maxea, pero puedes arreglar eso simplemente haciendo que Thundrus sea Prankster y le dé más soporte al Palkia, entonces eso está bastante bueno, muy buena dinámica. El problema es que ese pato acaba de copiar 3, así que tienes probablemente Prankster e Ir Impulse, Prankster Recover a la mano y eso en un Porygon 2 suena bastante aterrador. Ok, entonces veamos qué onda, max Dialga turno 1, vale, max Dialga turno 1, ok. Max Palkia turno 1 por igual, vemos que el Dialguita es más veloz que el Palkia, ojito. Y, oh no, comenzamos, comenzamos. Bueno, le queda el Thundt encima al slot del Palkia previamente Pato, revelando entonces un movimiento de utilidad bastante grande, eso fue crítico, ok, sí fue crítico. De verdad debería armar un contador de críticos para esto. Bueno, max y chorro que va entonces hacia el Thundrus, probablemente, bueno, no debería caer, claro, por el buffo del Max Palkia y no cae. Sí, interesante que juega por adelante con posible Prankster. O sea, lo hizo más que todo pensando es por el Taunt, como tenía la seguridad el Taunt dijo, bueno, que coma bola, que haga Prankster y Ir Impulse en todo caso. Por eso se animó a jugar de esa manera, pero no esperábamos el Ally Switch allí. Más aterrador que jugar Shed y que Pityo haga 3 a Wundergar, no es como si hubiera pasado. Ok, entonces viene Tapu Fini. Tapu Fini es el pick que va a decidir Kohei como hard switch hacia el Pato. Viene Ir Impulse del Thundrus en el Palkia, ahora sí, bajando a menos 2 el ataque especial. Stealsman que va a conectar igualmente en el cielo del Pato, haciendo casi one shot a la Fini. Dios mío, Palkia, Dios, qué daño. Sí, debería al menos un Dialguita colarse en el Top 8, es un muy buen Metacal, la verdad. Bueno, ahora sí ya va a caer el Thundrus, nada que hacer para rescatar ese animalito de ahí. Pero Dios, casi les instala la vida a esta Fini, que igualmente, bueno, sí tiene las Lefties y todo, pero ¿a qué costo? Perrito vuelve a hacer su aparición. En la ronda, creo que fue ronda 2, ¿no? Que estuvo Shoma, vimos también a un Dialga Ferro. Otra vez viene a hacer su aparición ese dúo por acá, un dúo bastante peligroso para jugadores de Swordfish. Y esto es a lo que me refería, o sea, este Ferro ya termina de gualear este turno por completo a las opciones que tiene Kohei. Ya, entra el Pato, va a hacer el Trace A, el Iron Barbs del Ferrito, que no es que le viene a dar utilidad realmente en este punto de la partida. Kohei que va a debilitar a la Fini y el Ferro, pues, probablemente va a comenzar a escalar en defensa. ¡Ey, qué tal, Rul, cómo estás? Así es, la baleasearon a la Fini, pero vivió para contrarlo. Pero ¿a qué costo? ¿a qué costo? Y sí, ahí está el escalado de Iron Defense del señor Ferrito, entonces... Ay, 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 ¿cómo te quitas este par? Dialga creo que ya tiene dos bufos de defensa especial encima, esas son cositas peligrosas para el Palki en todo caso, no tiene una forma real de despejarlo. Ferro ya se puso a más dos, no tienes daño contra el Ferro, entonces problemas. Hola, ¿sabes cómo van los resultados el primer día, por favor? Claro que sí, utiliza el comando Pairings que está ahí. Bueno, ya sabes que lo voy a hacer yo mejor. Ahí puedes ver los resultados, todas las rondas y demás. A ver, entonces, volviendo pues por acá, ¿qué hizo? ¿Con qué le desinstaló la vida ese Dialga? No lo alcancé a ver, perdón. Ah, ok, le tiró Road of Time. Bueno, le desinstaló la vida al pobre Palki de esa manera. Muchas gracias, Laser, por el follow. Y Pato que tira humildemente Recover, pero le cabe un Body Press a más dos encima. Lo deja no necesariamente en rango. Bueno, sí, sí está en rango, no, de otro Body Press, la verdad. ¿Para qué decir que no? Ah, oh, sí, y eso fue Road of Time en campo, es muy cierto. I missed the rain. I missed the rain. Ok, qué loco eso. Consume el ferro más tres defensas, muerto el ferro de Guinezi. Sí, lo aguantó de sobra, pero de sobra. Y con justa razón, y con justa razón. Ahí es como que perdieras esa inmunidad, esa debilidad por cuatro al fueguito, al menos si estás en el lado físico, claro. Así de grosero se pone ferrito en late. Ah, no, nada, o sea, aquí es indiferente qué pase con el Dialga o qué compañero está en el ferro. El ferro ya ganó. Puede tirar Glacierlands, claro está, pero a este ferro no te lo vas a quitar de encima. Ya aquí comienza a spamear Body Press, Leech Seed, lo que él quiera. El Ferrothron está en su casa. El Ferrothron está en su casa. Pero Dialga descanse y Pitu alcanza a recuperarse. Sí, pero de todas formas tienes Leech Seed eventualmente y el ferro puede seguir escalando en Body Press con Iron Defense. Entonces el pato saca el ferro, perdón, saca el juego solo ya. Ya saca el juego solo a este ferrito. No hay es que hacerle ahí. Ok, viene el Flash Cannon que va a terminar de debilitar el pato. Y pues ferrito humildemente hay una Leech Seed. No, vamos a ver. Horse Power que conecta en el Dialga termina de debilitarlo. Pero, señor ferrito, ¿qué procede? ¿Por qué en la lista no veo a los sudamericanos? Ningún latinoamericano sobrevivió el día 1 a este Dr. Silver. Ninguno. Solamente el día 2 es todo. El día 2 tenemos a... 8 latinos jugando. Los del día 2 tenemos a 8 representantes ahí. Bueno, y en Ibeltal entonces que... Tenemos a un Calyrex contra el mundo. Contra un Ibeltal y un perro solitos. Paul Play y listo, a dormir. No, pues nada que hacer ahí. Qué horrible matchup el que le ha venido a tocar a este pobre muchacho. Koutesh tenía totalmente controlado esto de inicio a fin. No, no hay, no hay... No veo una forma tan agradable de superar este matchup. Sí, Agatissi fue, pero él juega de mañana, Piero. Él es del día 2. Este Hapu hizo día 2. No sé, no recuerdo en la listita que vimos en antes. No estoy seguro. Creo que sí, creo que de hecho sí. Creo que era el Palkia Caliais, ahora que lo mencionas. Koutesh también hizo día 2. Los dos hicieron día 2. Mira nomás. Bueno, entonces tenemos un ajuste diferente. Ya no tenemos al Prankster Thunderous paseándose por aquí. Tenemos por su lado a un Landorus junto con Dialga nuevamente. ¿Quiénes eran tan conocidos? ¿Jugarán el Mundial Profe? ¿Jugarán o jugaron? Bueno, jugarán. El día de mañana estará Paul, estará Agatissi, estará Neme, estarán los dos Salerno, estará Teca. ¿Quién más se me está escapando? Estará Nico del Campo. Y alguien más se me está escapando del día 2 de los que fueron. No me acuerdo. Falta alguien más. Sí, pero Dieguito no es de día 2. Bueno, Diego es de día 2. Sí es de día 2. Ah, cierto, Diego es de día 2, pero por Australia, ¿no? Ok, bueno, volviendo por acá entonces. No, a Neme ya lo nombré. A Neme ya lo nombré. Ok, entonces, bueno, volviendo acá, Rockfall que conecta en el Incy, lo deja en rango de un HP, eso es Sash Incy, segundo Sash Incy del día. No, espera, de hecho creo que es el primero, porque los otros han sido este, los otros han sido este Balloon, ah sí, Kase, Kase es el que me faltaba. Este, el uno fue Balloon, el otro ha sido hiperveloz con Shuka, con Protect y esas cositas, bueno, no importa, volviendo al tema por acá. El Incy se quedó a un pixel de caer gracias a la Sash, pero tiene un dialguita bastante molesto, sin embargo ese Parishot podría estar siendo bastante notable. Ah, sí, los signos que pasaron a Masters, pero de eso solamente fue uno, el otro no fue. El otro no fue, loco. Solo uno de los dos fue. Ok, entonces viene, tenemos Max Palkia, un turno, con una diferencia de un turno después del Dialga, no se ve malo la verdad, más aún por lo que está menos uno este Dialga. Podría haber Patriar así para sacar este juego adelante, Ferrito que decidió simplemente jugar para atrás. Stealspec que va a conectar en la Fini otra vez, pero como tenía este drop ya no, ya no fue tan problemático como lo fue en el turno anterior. Bueno, en el juego anterior, más bien, ojito que se viene el Max Palkia, eso lo deja bastante mal parado a este Ferrotron, entonces ahora se le podrían hacer complicando las cosas a Kutesh. Y la Fini que revela también que tiene acceso a Kalmen, entonces tiene un escalado de la mano, eso va a estar bien problemático. Llega un Giretina a Dynamax sin terminar la confrontación. Te creo, te creo. Oye, es cierto, están peleándose los dos, Dialga y Palkia gigantes están peleándose, tienes mucha razón. Este, ok, entonces, ¿qué onda? Ah, Ferro ya no está nada cómodo aquí. Sí, correcto, viene simplemente Libertal en Heart Switch, pero ¿a qué costo? Pini simplemente se va a proteger. Si no en Joyer, claro que sí. Viene Quake, que por supuesto no va a debilitar a la Fini, está más uno de defensa especial, el Dialga se encuentra menos uno. Ahora las cosas se le invirtieron al Dialguita porque pasó lo que les he comentado antes y es que el dolor de Dialga es que te desacelera en el combate. Dialga, esta ocasión, a diferencia del juego anterior, no tomó ningún knockout relevante en este combate, en estos tres turnos en Dynamax. Tienes un Palkia bastante feliz, bastante sano también con una Fini que ya comenzó a escalar en defensa especial, ¿cómo era? Con el Calm Mind y que le puede estar complicando las cosas a Steve Belt a la larga. Creo que un win con válido aquí es insistir con que la Fini tenga su escalado, conservar al Palkia relativamente sano para el Ferro, aunque solamente aparezca la escuba del Flamethrower y nos fuimos. Ojito, que la Fini casi se le va igual. Flair que va a conectar en el Dialga no va a ser suficiente como tal, pero la Fini empuja con otro Calm Mind, no va por el Moon Blast, si va por el Moon Blast en el Dialga por igual, terminando, no, no se lo va a descansar. No va a despejar, se quedó dos puntitos de salud de ese Dialga. Ok. Se puede, hay un poquito de patria aquí, o sea. Y Beltal todavía puede terminar de tomar el Knockout en esta Fini de un Oblivion Wing, estoy convencido de. Creo que sí está en rango D, pero el tema es que se acerca con el Dialga. El Dialga ya lo tienes que ceder. Ahí un Roll of Time a lo que sale al Palkia y ya. Ya a lo que salga nomás. Ya viene el Hard Switch entonces. No va a cederlo contra este posible Roll of Time que se le viene encima, para su lugar manda al Calyrex, que podría ser que se ha recibido este golpe. Viene Oblivion Wing en la Fini. No, va a ser en el centro del Palkia mismo. Podría estar habiendo Focus entonces. Decidió ignorar a la Fini esperando un posible Protect. Y sí, va a haber Focus Oblivion, Roll of Time, que como hay terreno, pues no va a ser gran cosa. Dialga cae como los grandes. Pero la Fini responde con Muddy Water. Que bueno, si bien es cierto, hay solcito, hay daño humilde. No pasa a mayores. No pasa a mayores. Dialga y Palkia sufren mucho si son desacelerados. Correcto, pero principalmente Dialga, porque Dialga tiene un poquito, o sea, las coberturas que tiene Dialga en sentido de Steel Spike y el Max Dragoncito son en parte no tan grandes como las que ofrece Palkia en este caso con el Maxi Chorro y el Max Drake por igual. Además que Palkia tiene un poquito más de Sustain en cierta forma, en cuanto a Typing estamos hablando. Entonces le duele un poquito más a él que al mismo Dialga, porque Dialga es mucho más vulnerable como un poquete chiquito de lo que es el Palkia. Palkia tiene un mejor Sustain incluso como poquete chiquito. Ok, viene U-Tron que va a conectar a la Fini dejándole ahora sí en rango del Oblivion Wings. Será que recién lo veremos, pero no creo que haya dejado descuidado este Calirrox. Correcto, lleva el Fall Play hacia allá, entonces uno se aprovecha a la Fini para empujar con Muddy Water una vez más. Veamos si hay algún drop de precisión o no. No, no lo va a ver. Se acaba el solcito, eso sí. Se le comienza a invertir un poco las cosas ahora a Kohei. Lo bueno es que todavía tiene Insin y Palkia para este ferro, entonces el ferro no está tan cómodo por ese lado. Sale Fall Play y Leech Seed y lo que salga y lo que quiera a la vida desde ahí, porque Landrus tiene que conservarlo medio sano para este Palkia Insin que todavía es del cual tiene que preocuparse. Sí, como que debería haber empujado ya por un Moonblast. Estaba buscando tantito el drop de precisión. Un Moonblast sano a Sibelthal ya lo daría un poco más y insiste mismo con el Moneywater, entonces... medio cuestionable eso, pero bueno. Hay un crítico al menos en el Sibelthal, sin embargo hay Leech Seed y la Fini, que podría estar siendo algo bastante castigable, ya que en teoría la anula de Leftovers que tiene. Exacto, pero a qué costa, a qué costo. Ok, entonces vale, tenemos Leech Seed que está casi... creo que está un turno más de Leech Seed la Fini, a ver, está en 20, 177, suda a 31. Tiene dos turnos más de Leech Seed la Fini antes de que caiga. Aproximadamente dos turnos más. Sin embargo, el de Palkia entonces una vez más viene a incomodar al ferro. No lo deja trabajar cómodamente. Eso podría ser determinante. Es huge que el Palkia tenga Flamethrower, de lo contrario, Koutesh tendría, pero rienda suelta, hacer lo que él quiera aquí, pero ojito que viene. El Snarl no logra debilitar a la Fini, pero va a tener ese drop importante en ataque especial en el Palkia, que insiste por el Thunder. Koutesh ha jugado agresivamente en esta manera, de una forma muy muy buena. No le importó la presión del Flamethrower, insiste con el Snarl no más para... Sabía, estaba consciente que el Palkia podría empujar hacia ese slot y lo ha dejado casi fuera de juego, al punto que un Snarl ahora se lo lleve. Eso es muy grande. Eso es muy grande. Le está ahora sí pasando factura a Kohei el no haber castigado a Steve Beltal en todos los turnos que tuvo la oportunidad de no haberlo castigado con un Moonblast por allí. En este punto de la partida, pueda que ya Landorus simplemente gane. Todavía está Landorus sano de Koutesh atrás. Entonces, y claro, tenemos un ins incluso de un HP. Así que... Correcto, yo creo que Landorus ya puede estar ganando la partida. Es cuestión de que entre, tira a Airquake y se acabó. Solo sería cuestión de ser paciente para Koutesh. Ok, ahí está el Fake Out. Como tal, tiene que ser paciente, dejar que Landorus entre limpio. No vale la pena. Así que insiste con el Flamethrower. Ferroson tiene un turno más para trabajar. La verdad es que... La verdad es que ponerle la vocecita de Ricardo a lo de las donaciones ha sido lo mejor. Muchísimas gracias por la donación, Alfredo. Te pasaste, crack. Gracias por esa donación. Vamos avanzando en la meta para la Sirvia Mama Penguin. Este... Y bueno, tenemos a un Insin solito. Ya simplemente Insin de un HP contra la vida. Al fin se protege el Ferrotron. Solamente para tirar el Airquake y ya. O sea... Eso ya fue un flex, loco. No sé ustedes, pero eso ya fue flexearle a la vida a este man. O sea, los dos turnos que el... Los dos turnos que el Ferrotron debería haberse protegido. No lo hizo. Jugó para adelante. Jugó agresivamente como debería ser. Y en este es un turno que ya no tiene relevancia. Simplemente decide protegerse porque quiere y puede. Así que no sé. Pero eso fue un flex. Así, le flexió en la cara a ese ferrito. No, bien jugado. Bien jugado por Coutage, la verdad. Vamos a ver qué dice en la entrevista el pana. Lo hizo muy bien. Exacto. Le perdonó demasiado el Ibeltal. Sí, la Phinney sí tenía Moonblast. Y eso es lo que decía. Y que Humus también lo estaba diciendo hace un rato. Al final de cuentas, sí le pasó factura el no estar castigando a ese Ibeltal. Buscó demasiado estos drops de Molly Water que no venían al caso. Dos de ellos incluso fueron en Sol. Entonces es como... Estás forzosamente sí o sí buscando drops que no van a llegar cuando deberías estar preparando un poquito el terreno contra ese Ibeltal que ya conocemos la gran durabilidad que tiene este poke. Entonces no hay que ser permisible con el mismo. Vamos a ver qué dice Coutage en la entrevista. Exacto. Tres turnos que no le pegó. Dos de ellos fueron Molly en Sol. Y es como, bro. Hola, soy el drop que sí llego. ¿Qué tal, Galito? ¿Cómo estás? A ver, vamos a ver entonces qué dice Coutage. Thanks so much. I am here with David. You're undefeated so far today, right? Yeah. How does that feel? It does feel pretty good. Like, my team looks pretty creative, but like, I never really forced myself to be creative whilst team building. I just wanted to make a team that's as obnoxious as possible. What makes your team obnoxious? Uh, so for example, Calorax, Ice Rider, Palkia, like, just have Dialga and Firthon, and they just can't really do much, except for that flamethrower, which I expected to see, but, uh, well, I just managed to get around it, so things worked out. It seemed like you had to play with a bit of patience. Was there some important things that you had to practice in order to take advantage of this team? Uh, I didn't really practice much with this team. I just kind of threw it together. I had these pieces on my game already, so I just took them, and I just got a team in the game, you know? Well, it seems to be working so far, huh? Yeah. How about going forward in the tournament? Are there any other teams that you think might be a challenge, or players that might be a challenge for you? Uh, teams that might be a challenge? Well, uh, if I ever see Grado, and I got two Intimidates for it, so I guess that works out, you know? Gardo certainly helps in some matchup, and Firthon also helps against Gallagher. Of course, it resists the moves, but Max Geiser sometimes does, like, still 60%, so I just need a maxquake boost from Dialga, and then we're good to go. It sounds like you're feeling pretty confident. Can you tell us about your history in competition, and then what you're hoping to achieve here at Worlds? Well, I started seriously playing a tournament in 2015. I went to Worlds that year in Seniors Division, and I finished Top 8 only to make a, uh, not so-so clever mistake in Top 8 that lost me the game eventually. Basically, basically, my opponent's team was slower than Brilum, and I could have just sported this entire team, but I didn't bring it for some reason. I guess I was just senior back there. But this time, you think maybe you have what it takes? Yeah, I hope so. The team looks pretty and plays pretty, so, yeah. Yeah, obnoxious and pretty, that's all you need. Well, congratulations, thank you so much. And back to you, Aaron, at the analyst desk. Okay. Wow. Qué chat, por Dios, de verdad. De verdad que, sí, como ese galito este para, se acaba de ganar un follow. A ver, este, les voy a dar un resumen así, rapidito de la traducción. Primero que todo, este, bueno, obviamente, qué tal le pareció el juego y todo lo demás, y es como, o sea, ¿cuál fue la intención? ¿Cómo armaste tú este equipo? Bueno, o sea, simplemente quise hacer un equipo, no necesariamente así como que creativo, sino simplemente hacer un equipo lo más desagradable, slash detestable, slash raro. Y funcionó, o sea, ya tenía las piezas regadas en mi PC box. Estaba alguno por aquí, otro por allá. Dije, bueno, vamos a poner esto de aquí, como que los comenzamos a armar y todo, y puff, ahí quedó. ¿Has tenido práctica con este equipo? No, la verdad no. O sea, simplemente pensé en los escenarios y ya, o sea, al final de cuentas, tengo a Ferrotron y tengo a Dialga que le da serios problemas a Calyrex, a Kyogre, a Palkia, etc. Y aunque igualmente vi al Palkia que asumí podría tener Flamethrower, simplemente fue cuestión de jugar alrededor de eso y ya, o sea, supongo que chévere por eso. Textualmente dijo eso. De ahí, pues, le preguntaron que qué onda, o sea, qué otras cosas tiene planteadas como para el Mundial. O sea, qué proyecciones tiene y todo lo demás. Y es como, qué tal han sido sus participaciones en Mundiales los años anteriores. Es como, bueno, verás, jugué también un Mundial por allá en el 2015 y todo. Y creo que pude haber hecho cositas diferentes de no haber cometido unos errores por aquí y por allá. Pero bueno, senior cositas. Tal vez eso me pasó por ser senior. Eso fue el momento en el que se dio el tap aquí en la cabeza. Entonces, resumen. El man tiene, pero un nivel de confianza así. Sí, mi brazo no llega al nivel de confianza que el pana tiene sobre sí mismo y sobre lo que está haciendo. Literal, está jugando a lo que salga y le está funcionando. Y le funcionó, de hecho, porque entró al día de dos así. Este, entonces, no, nada. Tremendo, tremendo chat. Tremendo chat. Este, respect. Definitivamente se dan un follow. Qué grande. Qué grande. Se perdió justamente cuando lanzaron el Maxfler y el Ferro no volvió a protegerse ese último turno. Exacto, porque él jugó alrededor de eso. Como dijo, intuyó que podría tener el Flamethrower. Pero jugó alrededor de eso y ya. Y para el rato que ya realmente importaba el Flamethrower. Utilizó esa misma presión que el rival ejercía en él. Esa misma presión del Flamethrower que tenía. La jugó en contra de él en plan. No, ¿sabes qué? Este Ferro se tiene que proteger en este turno. Porque, bueno, yo le estoy. O sea, yo soy un Palkia Flamethrower. Hola, tienes que respetarme. Si no, yo te deleteo y te mando a jugar League. Pero el Ferro simplemente le dijo, no, loco. No tengo por qué. Come bola y ya. Y lo hizo. En los dos turnos que debía. Principalmente el primero es el más importante. Porque es en el que logra conectar el Bodypress en el pal. Que el segundo ya no es tan importante. El primero sí. El segundo fue la Cerecita encima del pastel. Pero en ese un turno particular no jugó defensivamente. Por dos razones quisiera creerlo. La primera porque él tiene muy buena confianza en lo que está haciendo. Y obviamente, como dijo, trabajó alrededor de esa situación del flamethrower. Entonces, ¿para qué jugar para atrás? Segundo, que va ligado con el punto uno. Tienes una ventaja de un juego uno. Tienes una cuenta de una ventaja de un juego uno. Este, ya Carlito puso ahí más arriba. Hamster Mania BC. Esa es su cuenta de Twitter. Este, tienes una ventaja de un juego uno. Entonces, si ya ganaste el primer combate. ¿Por qué vas a jugar como que estuvieses perdiendo? Como que estuvieses contra la pared. Ese juego dos. Entonces, conectándolo uno con lo otro. Tienes esa ventaja de un juego. Si es que por haber razón no sale tan bien eso. Entonces, pues, bueno, ni modo. Tenemos un juego tres. Pero si es que él decide, el rival en este caso. Ignorar al ferro y empujar por otra línea. Como lo fue el flamethrower al otro lado. Ignorando al ferro. Simplemente ganas el combate y ya. O sea, confianza en la mayor medida que se pueda. Y para terminar de agregarle dulcecito encima. Le terminó flexiando con ese Protect Earthquake. Cuando ya en realidad no había necesidad. Porque no es que Ferroson se te va a morir por tirar el Earthquake. Con el Landrus. O sea, no se va a morir en ese Rankage Peak. No tenía ninguna importancia. Así que eso fue un flex y ya. No. Tremendo chat. Tremendo chat el pana, de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!